Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta oportunidad veremos cómo se realiza el asiento contable de un fraccionamiento tributario. Para ello lo veremos mediante un caso práctico. La empresa GroupSelfSac tiene pendiente de pago el tributo IGB del periodo marzo de 2022, por un importe de 1.762, por lo que solicita un fraccionamiento tributario. El 16 de mayo de 2022 recibe la resolución de intendencia que aprueba la solicitud de fraccionamiento por cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 36 del texto único ordenado del Código Tributario. En uno de los anexos de la resolución tenemos un cuadro donde nos resume la deuda acogida, que es correspondiente al periodo de marzo de 2022 por el Código 1011 IGB, por un monto de tributo de 1.762 que en nuestro registro ya debe estar reconocido como un pasivo, ya que corresponde a una obligación por pagar, y los intereses moratorios que son calculados hasta la fecha de la aprobación del fraccionamiento, resultando a 14 soles. Por lo tanto, nuestra deuda total sería de 1.776, siendo así que el primer asiento que vamos a realizar es por el reconocimiento de estos intereses. Tenemos gastos por tributos en deuda tributaria, por intereses moratorios de 14 soles, y por el lado de la VAR tenemos IGB en cuenta propia por 14 soles. En la Glossop, por los intereses generados del tributo a la fecha de la aprobación del fraccionamiento. En el anexo 2 tenemos el cronograma. Se nos ha otorgado un fraccionamiento por 7 cuotas. La primera cuota vencerá el 30 de junio de 2022 y la última será el 30 de diciembre de 2022. Tenemos una amortización por los 1.776, lo que origina un interés de 58 soles, teniendo un total de deuda por el fraccionamiento de 1.834. Ahora vamos a realizar el registro de este cronograma. Tenemos intereses diferidos por 58 soles. Son intereses diferidos porque aún no han sido devencados. Y tenemos IGB cuenta propia por 1.776. Por el lado de la VAR tenemos un fraccionamiento tributario por 1.834. ¿Por qué estamos colocando la cuenta 4011 por el lado del DEBE? Porque así estamos cancelando la obligación que teníamos por pagar de estos 1.776 soles. Y al tener a la subcuenta 49 por el lado de la VAR, estamos originando una nueva obligación por el fraccionamiento tributario. Es decir que estamos matando la deuda que teníamos con IGB y estamos originando una nueva deuda, una nueva obligación por pagar por los 1.834 soles. Y en la glosa tenemos por el registro del fraccionamiento según el cronograma. Luego el enuncio nos indica que siendo 30 de junio de 2022 se va a cancelar la primera cuota. Para el primer asiento será por el reconocimiento de estos intereses. Tenemos gastos de tributos por intereses del fraccionamiento de 19 soles. Ya que la primera cuota nos dice en base a nuestro cronograma que se va a amortizar 248 soles más intereses de 19 soles. Es decir que estos intereses ya van a estar de vengados. Y por el lado de la VAR la cuenta 37.3 de intereses diferidos por los 19 soles. En la glosa por el registro de los intereses de vengados de la primera cuota del fraccionamiento. Y por último el asiento por el pago. Tenemos la primera cuota por pagar del fraccionamiento tributario por 267 soles. Y está saliendo a través de nuestra cuenta corriente operativa los 267 soles. Y con este asiento culminamos nuestro capítulo de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis. Así no te pierdes ningún programa. Porque serás notificado cuando salimos al aire.